Tienes ganas de pelear. Te extraño, Valerio. Escuchando el oh, 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 oh. Parece que tiene la misma voz de la que canta el Smith, el bebé, mi bebito fiu-fiu. ¿No escuchaste ese tema que está rompiendo todo? No, no, no lo tengo ese tema. Yo solo escucho a mí lo que suena en Radio Barca. A ver, si les parece CDT o se zape el tema de bebito fiu-fiu. ¿Cómo es ese? ¿De Nito? Bebito fiu-fiu. Está en todos lados, solo se nota que no ves mis videos, hijo de puta. Lo usé en la receta. Quedó ahí en este... Quedó regalado, Andrés. Es que no, no, no. Lo vi, pero no. Estoy te laburando, Andrés. Es que no saco por el tema. Si no lo pusiste en la descripción, no sé. Ya están todos poniendo CDT. Creo que ni tenés que hacer el vol, pero si ya... Yo ya lo tenía casi pronto. ¿Lo ponemos o no? Sí, sí, por favor, Andrés. Disculpa que te la pongo y te la saco. No, no, tranquilo, bueno, enero.